Se confirmó que el Valencia no permitirá que Netflix acceda a Mestalla para grabar imágenes para el documental de Vinicius donde sabemos que se está haciendo un documental, también seguramente se incluirá todo lo que pasó en Mestalla la temporada pasada y pues parece que en el Valencia tienen miedo a que vuelva a ocurrir algo por el estilo y Netflix pues no podrá acceder a Mestalla este sábado para tomar imágenes del partido contra el Real Madrid tanto la Liga como el Real Madrid lo habían permitido pero el Valencia pues habría rechazado todo esto pero yo creo que a pesar de que el Valencia pues no permita a la compañía entrar al estadio esto lo van a incluir en el documental y el Valencia pues va a quedar peor parado y sobre todo después si en el partido ocurre algo pues Netflix podrá utilizar seguramente otras imágenes para ponerlas en el propio documental